Nos encontramos con las cámaras de Urbana TV, siguiendo a los estudiantes y docentes que luchan contra el proyecto de Unicaba que propone el gobierno de la ciudad con respecto a la educación del futuro. ¿Por qué estás hoy acá? Para defender la educación pública, porque estudian el profesorado de Educación Especial del ISPE y queremos estar luchando con todo, o sea, con toda, para que esto se evite y en este proyecto que nos se lleve a cabo. Plan del proyecto que implica una coexistencia de la Unicaba con los profesorados, que implicaría recortar los presupuestos de los profesorados. Que viene de la mano con todas las políticas que está llevando a cabo este gobierno, de recorte, de ajuste, siempre sobre el pueblo y nada, tratando de defender más que nada la educación pública que tantos ataques está sufriendo, tanto de nosotros en particular, los profesorados que nos quieren cerrar, como la universidad que hagan desfinanciamiento terrible y nada, más que nada en eso, en defensa de la educación pública, más que nada. Y que eventualmente se terminen cerrando. Cerrarlos implica que haya un rector y esa bajada de línea no sea democrática, lo cual dejaría a todas las personas que trabajan en los demás profesorados, que son 29, sin trabajo. No va a haber presupuesto ni inversión en la educación. Me parece un recorte terrible a la educación en general, en particular a los profesorados, porque, bueno, lo vemos también en el recorte de las universidades. Pero, bueno, lo que nos trae acá es nuestros terciarios y la creación de esta Unicaba viene a disolver completamente nuestra formación hasta este momento como era y también a meter el negociado de los posgrados, los postítulos, que es lo que quieren hacer. En definitiva es cambiar nuestros planes de estudio para degradar nuestros títulos y de esta manera hacer negociados con postítulos pagos. La educación pública es el mejor instituto que tenemos después de la UBA y con este proyecto quedaría totalmente en peligro. El Joaquín y los 28 profesorados restantes. ¿Por qué tantos estudiantes, docentes, vienen a esta marcha, vienen a defender o a evitar o querer evitar el cierre de los profesorados? Bueno, porque queremos que los profesorados que son históricos en la ciudad de Buenos Aires no se cierren. Ese gobierno quiere cortar con todo lo que es la educación pública. Estamos pidiendo que se respete, porque esto es la educación para nuestros hijos, para las futuras generaciones.